entre 7 y 8 dependiendo de las conformaciones por lo cual, si es un metabolismo yo lo que justo venía discutiendo con Mike si es un metabolismo secundario no está en las vías metabólicas primarias y tiene tanto nitrógeno yo creo que solo se debería de formar en situaciones en las que el nitrógeno fuera muy disponible o sea, si el nitrógeno fuera escaso no vería el sentido de invertir en formar estas moléculas pero puedo estar equivocada igual yo les voy a mostrar la evidencia de trabajo solo que a mí me hace ruido otra cosa para mostrarles es la relación entre las células y la concentración de toxinas generalmente las normativas dicen bueno, contemos células, hay distintos niveles de alerta si paso el nivel de alerta, mido toxinas pero lo que se ve acá este es un Bloom que tenía una mezcla de estas dos especies microcicidol y copermos esta es la cantidad de células y esta es la concentración de toxinas lo que se sabe así generalmente es que a mayor cantidad de células mayor cantidad de toxinas pero fíjense este punto, este punto y este punto o sea, densidades muy muy bajas de células tengo mucha concentración de toxinas y uno se pregunta por qué ahora les voy a mostrar el toxino es toxina disuelta que es estable en la agua pero lo que yo quiero mostrar con esto es que contar células solo no es completamente informativo en muchos de los casos sí pero no siempre y estos valores que puse acá son los valores umbrales para agua de consumo y agua de uso respirativo en cuanto a las microcifinas y acá para mostrarles cómo es toxina disuelta estos son los datos que me prestó un colega en tres estaciones de muestreo a través del año creo que son 17 o 11 meses no me acuerdo bien pero muestra la densidad de células acá ando 20.000 y 100.000 son los niveles de alerta dados por la Organización Mundial de la Salud y lo que vemos bueno, tenemos variabilidad en la cantidad de células de microcifis pero miren lo que pasa en el próximo lo que es azul es la toxina o sea, ellos midieron las dos cosas midieron células y midieron toxinas y lo que se ve en muchos casos es que voy a mostrarlo acá que es más claro primero vino el LUM y después vino la toxina en este caso es coincidente tengo muchas células y también tengo muchas toxinas es total pero está en la línea acá tenemos un montón de células y proporcionalmente no es tan tóxico en cambio en este caso es desfasado o sea, nada más que prestar atención de qué cosas podemos pensar para modificar nuestras legislaciones si las tenemos que hacer o sea, si solo se cuenta células en muchos casos va bien no siempre o sea, tener eso en cuenta o sea, medir células exclusivamente no es suficiente para impredir toxicidad o sea, que la toxina es viable en el agua afuera de la célula así que se rompe la célula y la toxina en el agua permanece estable yo según tengo entendido ustedes el problema con la toxina lo tuvieron por un tiempo largo son de Satoran esos datos esto recopilé información para mostrarles esta teoría mía sobre cuando hay más toxinas este es un paper de Suta que me gusta mucho el paper es muy lindo y lo que él muestra es nodularina es una toxina que nosotros no tenemos realmente acá porque está producida por modular y espumígena o sea, también conocer las especies que crecen en un ambiente es muy importante porque eso te puede dar una idea de qué variedad de toxinas podés llegar a tener primero el primer screening es basado en la literatura después también podés hacer tu propio screening pero hay un montón de herramientas que hallan en el camino lo que les quiero mostrar esta también ¿se acuerdan a cuál de todas las toxinas se parece de las que les mostré? se parece mucho mucho a la microcistina y si ustedes se fijan genéticamente solo cambian en una inserción o sea, son muy muy parecidas y otra cosa que en la evolución a mí siempre me gusta mi otra evolución la toxina más antigua es microcistina y tiene como 670 variantes también el número de variantes te muestra cuán antigua es y si ustedes se fijan acá en este eje lo que las personas de estas midieron fue le cambiaron la concentración de nitrógeno y fósforo entonces lo que tienen que entender ustedes es que por debajo de este valor el nitrógeno era limitante por debajo de este valor el nitrógeno no era limitante y el fósforo puede ser limitante ellos le enfocaron para el fósforo pero para mí tiene que ver más con que tiene mucho nitrógeno y está la concentración de nodularina por célula y si ustedes se fijan cuando estaban fijando el nitrógeno o cuando el nitrógeno era limitante casi no hay toxina y cuando el nitrógeno ya no es limitante empieza a haber más es una idea mía sacada de un pe porque no es específicamente de esto pero creo que puede ir por ahí la cosa y otra cosa que le conté también tiene ocho ocho elementos de ocho pedazos de nitrógeno y este es el mismo pe pero otra vez el verde de Alemania que ellos lo que hicieron además de estudiar las células y las toxinas quisieron dar la relación en cuántas cuántas toxinas había en función de la cantidad de nutrientes que tenían entonces vamos a explicarles qué hay en los ejes primero en el eje de abajo está la concentración de nitrógeno y en el eje de la izquierda está la máxima concentración de toxina encontrada en ese cuerpo de agua entonces como ustedes se fijan la nitrosistina tiene 64 la cilindrofermoxina 9 la anatoxina 1 y el PSP 064 estas dos estarían por debajo de los valores limitantes para el límite de consumo de agua por lo cual es importante analizarlos pero desde el punto de vista sanitario no tendría tanto problema pero fíjense estas que son la nitrosistina y la cilindrofermoxina que cuando la concentración de nitrógeno no es alta esta base que yo pensé acá sería un microgramo por litro un poquito más de un microgramo por litro de microcistina y si la concentración de nitrógeno baja no hay mucho cuando la concentración de nitrógeno es más alta podemos tener mucha toxina o poca toxina pero existe la posibilidad de que disparen en este rango no lo mismo para la cilindrofermoxina es el mismo patrón uno es el valor umbral y por debajo de este valor de nitrógeno total no se pasa ese umbral por encima hay más ocasiones en las que sí por eso ¿cuánto más nitrógeno hay? mayor probabilidad de que haya eventos tóxicos igual esto también tomarlo con pinzas que son valores de Alemania o sea quiero decir no se puede extrapolar todo lo que se ve de un lado del otro pero bueno es como indicativo uno más y lo mismo hicieron con el fósforo y también se ve que por debajo de umbrales de fósforo no tendríamos problemas es el mismo patrón lo que pasa es que acá en este dibujo capaz que lo que me hubiera gustado ver era la concentración de células porque acá está un poco mascarado que también como no tenían muchas células es difícil que tengan toxinas pero bueno tiene sentido la toxina está dentro de la célula también entonces esto que veníamos pensando que a mayor cantidad de nutrientes mayor podría ser la probabilidad de que haya toxinas otro tema que nos concierne es el tema del olor y del sabor ecológicamente no sé cuáles serían las consecuencias pero en cuanto para el consumo humano sí es de mucha relevancia y acá les presento a las moléculas son dos geomía y el 2-metil y sogoño son moléculas chiquititas no tienen nitrógeno y vamos a contar características o sea la función ecológica por ahora desconocida y es este famoso olor a tierra mojada y algo muy interesante es que según mi bibliografía que le voy a hacer una revisión que se hizo hace unos años solamente ocurre en las filamentosas yo les mostré que había tres grupos dos eran filamentosas y uno en las coloniales en las coloniales no hay evidencia de que se encuentren estas moléculas y también son metabolitos secundarios no están en las vías metabólicas primarias lo que quiere decir también esto es que otra vez esto de la plasticidad que puede haber mucho puede haber poco y algo que se dice se muestra en la olorragía es que a veces está relacionado con la densidad y a veces no o sea no hay como un consenso y otra cosa muy interesante que se los voy a mostrar ahora es que la misma especie generalmente no produce los dos tipos de olor o uno o el otro ahora se los voy a mostrar y está algo muy importante que está desvinculado de la toxicidad tener olor no significa tener toxicidad por caminos separados sin embargo el olor es percibido como algo alto riesgo por las personas esta tabla es muy afilita pero yo lo voy a explicarles que es esto muestra que yo les contaba que las que tienen vacuola de gas viven flotando en el agua las que no tienen vacuola de gas viven siempre en el sedimento se llaman bentónicas es así entonces hasta lo importante que esta cantidad de especies son todas filamentosas y todas son bentónicas y acá muestra donde hay evidencia de que haya presencia de la geosmina o el dos metines sobre el mal si ustedes miran nunca o muy raramente la misma especie tiene los dos creo que solo en uno de los casos pero básicamente o hay una o hay la otra y esto es especie específico no es que cambia con el ambiente o sea una especie tiene la capacidad o no la tiene no es que es plástico y muy interesante es que pareciera como que la proporción es parecida ¿no? de las bentónicas que pueden formar geomina o dos metines sobre olor y lo que contaba Miquel bueno de todos los problemas que hay en sistemas que no tienen floraciones en lava pero tienen muchas anualteras bentónicas que producen mucho olor y es un problema importante pero a mí me interesa mostrarles las plantónicas las que vienen flotando en el agua ¿sí? o sea acá tenemos nombres de las que vienen en el agua y si ven acá muestran cuál tiene geodina y cuál puede producir el dos metiles sobre olor y si ustedes se fijan hay como un patrón ¿no? o sea todas estas pareciera que solo tienen este tipo mientras estas algunas pueden tener las dos y es muy interesante por eso la taxonomía es muy importante por eso hay que coser profundamente que todas estas son unos tocales son las que son capaces de fijar nitrógeno ¿sí? mientras que todas estas son del grupo oscilatoriales que no son capaces de fijar nitrógeno por lo tal parecería no puedo desafirmarlo que hay como una vinculación filogenética habría que probarlo pero eso también es indicador de si uno qué compuesto tiene qué organismo lo puede haber producido orienta no es definitivo para hacer algo definitivo hay que aislar del individuo probarlo y ver pero por lo menos orienta te lo contesto en la próxima te lo contesto en la próxima estos son otros organismos que también producen geomina y dos metiles oveoma son ascomisetes y acá les puse una de las fotos para que los nombres no significan nada una meba también esto según una revisión del 2007 así que sí puede haber más de una fuente y por eso es importante caracterizar o sea cuando hubo el problema de poder decir si el documento tiene soberano el niño de la cilindroformopsis o no pero mirando o sea podría ser pero pues parecería que no porque o sea igual esta revisión capaz que está incompleta también está en 2007 pero cilindroformopsis es una no tocal por lo cual si pensáramos en la filogenia esperaríamos sobre ese punto es un caso muy interesante porque justamente el problema de sabor y olor más intenso apareció justo al inicio de la exploración y ahora que estás indicando estos datos otra hipótesis alternativa es que previo a la exploración de cilindroformopsis hubo una base de mucha transparencia de agua entonces capaz que estuvo asociado a algo que sí pudo desarrollarse en el sedimento en esas condiciones tan particulares por eso está bueno hacer como ideas o sea hipótesis o sea si si todas las no tocal les pareciera que solo tienen fiosmía bueno sería de esperar que el cilindroformopsis también pero podría ser que no sí y si tuvieron problemas con metil y soberrón yo miraría qué organismos la produce por lo menos en la bibliografía también podrían haber sido plantóricas o silenitoriales ¿sabes? no sé cuáles eran las densidades igual el tema está que a veces las densidades acompañan y a veces las densidades no acompañan vamos a hablar de los últimos dos rangos que les voy a contar son la capacidad de fijar nitrógeno en heterocito ¿sí? o sea la aparición de la fijación de nitrógeno es muy ancestral pero la capacidad de fijar nitrógeno en heterocito llegó mucho después llegó cuando se oxigenó la tierra quizá que le interese por qué se lo explico a mí me parece apasionante pero acá podemos ver ejemplos de heterocitos ¿sí? esto es un heterocito esto es una cineta y vamos a vamos a hablar mucho sobre esto si usted se fija los heterocitos se ven como muy transparentes y eso también tiene una razón la razón es que pierden parte de la maquinaria que hace fotosíntesis para no volucionar oxígeno porque no puede la nitrogenasa funcionar con oxígeno rompe parte de su fotosistema no produce oxígeno por lo cual la nitrogenasa funciona las células de al lado le dan carbono y ella da nitrógeno a las vegetativas acá vemos más heterocitos y la función es la fijación de nitrógeno ¿sí? es un grupo monofilético o sea significa que apareció una vez y toda su descendencia todas todas lo llevan ¿sí? hay un solo caso que es rafidiopsis no sé si ustedes tienen rafidiopsis acá que perdió la capacidad de fijar pero es no es tocado ¿sí? si ustedes miran los genes hay vestigios del gen de la fijación y vestigios del gen para formar las paredes del heterocito también es un rasgo plástico o sea no es que siempre fija fija cuando el costo es menos o sea cuando el beneficio es más grande que el costo ahora les voy a mostrar y generalmente pero no siempre lo que dispara la formación del heterocito es la limitación del nitrógeno ese era como el dogma de antes ahora les puedo mostrar algunos resultados y también cuando fijan hay costos o sea hay costos de crecimiento hay costos de crecimiento de fósforo necesitan más fósforo cuando fijan por lo cual solo se fijaría cuando sea adaptativo y acá les muestro no se ve bien con el color pero ese es un heterocito lo que hicimos es un experimento de 28 días y agarramos una especie de olicospermum y la expusimos a distintas concentraciones de nitrógeno de cero nitrógeno o sea las obligamos a fijar hasta muchísimo nitrógeno y la concentración de fósforo la mantuvimos constante y miren que interesante lo que pasa esto es días y esto es cantidad de heterocitos cuando no teníamos nada o sea las obligábamos a fijar la cantidad de heterocitos es muy alta y a medida que llevamos aumentando la concentración de nitrógeno va disminuyendo hasta desaparecer esto muestra que es un rasgo plástico y que solo fija cuando realmente lo necesita y acá les quiero mostrar una foto de un caso de helicóptero cuando está fijando es un experimento también pero cuando está fijando ven ahí se ven los heterocitos y son muy regulares cuando invierten mucho en fijación la distancia entre los heterocitos es muy muy regular 20, 10 células de separación más o menos entre una célula y la otra y para mí eso tiene que ver con la cantidad de nitrógeno que les puede aportar a las células vegetativas y cuando nos fijan cuando nos fijan si ustedes ven no hay un heterocito ¿lo ven? ni una este es el caso de dolicosperma yo lo que les quiero mostrar es que no todas las especies se comportan igual hay patrones y lo que hicimos acá fue agarrar dolicosperma y crecerla en situaciones sin nitrógeno y con mucho nitrógeno y poco fósforo y mucho fósforo sola creciendo sola sin competir contra nadie y lo que se ve es que crece bien en todas las situaciones no es diferente como crece acá que acá tradíticamente es igual ¿qué pasa con cilindrospermopsis? nosotros vemos que el cilindrospermopsis también es un experimento al que interesa el detalle yo traje los detalles al que interesa el detalle yo he venido de contables cilindrospermopsis cuando fija es muy cortita y cuando no fija miren es muy larga sin embargo estos son los heterocitos hay que hacer un dibujito para entenderlo mejor y acá se ve que cilindrospermopsis puede tener o ningún heterocito o uno o dos máximo dos en este caso solo tiene uno en estas fotos pero podría tener dos o ninguno lo que es muy interesante acá hay que esperar que tenga heterocitos porque no hay nitrógeno acá hay mucho nitrógeno y sin embargo tiene los heterocitos que sería sorprendente pero en verdad al que interesa yo le puedo mostrar datos que no está fijando expresa el heterocito pero en verdad no fija no hay necesidad de fijar y cuando crece sola como fijadora esto es la cantidad de filamentos biovolumen y los tratamientos sin nitrógeno cuando crece sola con poco o sea descansando totalmente en la fijación le cuesta crecer y cuando cuando no descansa solamente en la fijación o no fija crece mucho y otra cosa que les contaba era esto de que hay costos a la fijación o sea un filamento una población tiene una tasa de crecimiento cuando no fija y otra cuando fija y lo que hizo Lilel Gemma que está haciendo su doctorado conmigo en conjunto con el Ina Lipsman de Estados Unidos que yo sé que fui y hice mi postdoc con ella lo que hicimos fue agarramos datos en la literatura como 100 datos y y ploteamos cómo eran las tasas de crecimiento en las especies que se parecen a dolicospermum y en cuanto a cilindropermopsis y esta es la tasa de crecimiento si ustedes se fijan esto es cuando no fija versus cuando fija cuando fija crece un 13% menos o sea hay costos en crecimiento y cilindropermopsis cuando fija también tiene costos en crecimiento que son mucho más grandes y después hicimos muchos experimentos con dos especies con once especies con toda la comunidad yo solo le voy a mostrar con dos especies y a quien le interese ver toda la comunidad y muchas especies o con once especies yo se los muestro entonces esto de que fije o no fije altera sus capacidades competitivas y cómo le va a ir cuando compite con otro fitoplancto y le hicimos muy simple con dos especies probamos con dolicospermum bueno que se llamaba no era antes y cenedemos que es un alga verde y lo que hicimos fue un experimento con distintos niveles de nitrógeno y fósforo y lo que vimos y distintas tasas de dilución le pusimos como diferente mortalidad y lo que vemos duró 63 días 63 días y esta es la densidad de células lo que es azúcar es cianobacteria lo que es verde es alga verde si ustedes se fijan con cuatro de nitrógeno es muy bajo para un alga verde pudo crecer pero no creció mucho verdaderamente sin embargo la que fija nitrógeno en aena pero el cospermum creció muy bien pero a medida que le fuimos y esto es interesante que no importaba el nivel de dilución que le poníamos teníamos el mismo resultado o sea esto que yo solo muestro en una figura son mucho tiempo de trabajo pero entonces cuando le aumentamos la cantidad de nitrógeno fíjense que ya Zeneresmus empezaba a ir mejor y a Navadena no también hasta un punto de 32 que empezaba a ganar la verde y a tiempo final o sea no a tiempo final con las concentraciones muy muy altas en una ahora les voy a explicar bien en este caso la alga verda terminaba ganando o sea que el mensaje acá es que no es lo mismo que esté fijando que no esté fijando o sea altera sus capacidades competitivas ese es un mensaje otro mensaje es cuando fija es exitosa no importa mucho o sea la mortalidad que le pongas porque es un rasgo que le da mucho fitness le da mucha ventaja de atractiva frente a los demás en este caso en particular obtuvimos dos resultados cuando tuvimos una dilución alta ganaba Cenedes mujer la verde pero cuando la dilución fue más baja de 0,2 terminaba ganando la no focal o sea acá el mensaje también es puede haber floraciones de dos tipos de las no focales comportándose como no fijadora o comportándose como fijadora generalmente ocurren lo más frecuente en controlar es que que sea comportándose como fijadora pero también hay casos y hay publicados en la literatura de floraciones que se comportan como no fijadora y sobre todo en los escenarios de aumento de nitrógeno va a ser más común encontrar esto y sobre todo porque los tiempos de residencia también disminuyen o sea que una estrategia no es ah bueno aumentemos el nitrógeno total se van a ir no porque podrían pasar de estrategia ellas podrían pasar de estrategia de ser fijadora a no fijadora y después los otros dos grupos que no son fijadores también entrarían a competir o sea que en base de estos experimentos de 8 especies de toda la comunidad nosotros llegamos como a una idea de dónde tendríamos floraciones de nostocales comportándose como fijadoras y lo que vimos era que en un rango de fósforo y un rango de nitrógeno total por encima de un umbral ya no hay fijación y por debajo de un umbral que más o menos está en este valor pero es un experimento pero más o menos es recurrente en muchos experimentos encontramos parecidos los resultados y por qué esperamos encontrarlos con alto fósforo y no con bajo fósforo por este tema de que cuando fijan necesitan más fósforo al que le interese por qué necesitan más fósforo cuando fijan lo preguntan y hay toda una disquisición de las moléculas entonces volviendo otra vez al principio les muestro otra vez el mismo gráfico de Alemania y entonces yo acá veo dos divisiones yo veo por arriba de un umbral que podría estar acá exactamente el valor no lo sé yo digo por encima de un umbral no hay fijador no fijas no necesitan fijar porque el nitrógeno total es muy alto y por debajo de un valor sí estarían favorecidas las fijadoras y si ustedes miran con más detalles ellos lo que les quiero mostrar es que no se comportan todas iguales o sea que esto que vemos acá no son todos el mismo grupo sino que hay representantes de distintos grupos y les voy a mostrar cómo ellos lo que hicieron agarraban todas las especies más redentro que encontraban que eran nueve y las protearon por separado la sumatoria de esas nueve nos da esta figura pero las pesaron a desmembrar y lo que ellos bueno proteaban todas yo las separé para mayor claridad y lo que ellos ven es que plantotrixagardi que es una filamentosa no fijadora está en situaciones con mucho nitrógeno y mucho poco ¿sí? mientras que hay otro grupo de limbia plantolimbia que son también filamentosas no fijadoras se encuentran más frecuentemente en situaciones de alto nitrógeno pero de más bajo fósforo ¿ven? o sea está por arriba de la raya este está por debajo de la raya ¿sí? y microcistis que también es no fijadora pero es colonial también se encuentra en situaciones de alto nitrógeno y alto fósforo y por eso también es común encontrar se podría pensar que es común encontrar a plantotrix y microcistis estando juntas hay blooms que son mixtos blooms que son más puros o sea y también uno piensa por qué y hay razones fisiológicas de por qué podrían estar o por qué no y la otra diapositiva son todas fijadoras de nitrógeno ¿sí? entonces todas estas son fijadoras de nitrógeno y lo que se puede ver en estos gráficos es que en algunos casos se comportan como fijadoras por debajo de este umbral y en otros casos se comportan como no fijadoras ¿sí? y lo que ven de civil los promopsis es que se comporta más como no fijadoras o sea es más es más exitosa en el ambiente cuando se comporta como no fijadora no significa que no crece crece como fijadora pero le va mejor así que no todas son lo mismo no todas son una bolsa de datos pero sí cuanto mayor son los nutrientes totales más o menos la cantidad que vamos a encontrar y lo último no sé un ratito más no más el tema de las acinetas estas especies que son capaces el grupo que es capaz de fijar nitrógeno produce unas células especiales de dormición son células de resistencia que se llaman acinetas en este caso podemos verlas acá miren esto es una acineta esto es una acineta esto es una acineta esto como ven tienen distintas formas y también tienen distintas posiciones respecto al perocillo nosotros tenemos ideas que eso también afecta a la ecofisiología al que le interese después le contamos más ¿cuál es la función de las acinetas? la función es la adorbancia la perenación o sea se muere todo el filamento todas las células vegetativas se mueren y permanece las acinetas en los sedimentos estas son fotos de acinetas en sedimentos tomadas en algún humedad en Argentina como ustedes pueden ver hay casos que se mantienen muy llenas o sea que estarían como viables otros casos germinaron ya salieron y otros que están como más deteriorados o sea en el sedimento uno encuentra todos los estadios también es importante cuantificar cuántas hay para tener una idea de cuál es el bajo de semillas que tengo la probabilidad o sea cuántas tengo si tengo muchas es más probable que cuando las condiciones sean favorables las tengan el agua que si tengo pocas como primera aproximación pero cuando ellas las forman no las forman siempre o sea hay veces que un club colapsa y no se forma la acineta hay otras veces que sí y cuando le forman las acinetas masivamente hay costos en crecimiento crecen más despacio cuando están formando esas acinetas tiene sentido porque le ponen mucho material hay todo un proceso que pasa a nivel muchos cambios moleculares a nivel de almacenamiento la forma cambia también que le interese el encuentro después y bueno el sedimento funciona como un integrador de distintas generaciones puede ser de la generación uno de la misma temporada o de distintas temporadas y es un importante reservorio que es importante cuantificar saber que tengo pero les muestro como es el ciclo de vida para que tengan una idea de como es entonces tenemos el filamento que puede o no formar la acineta o sea primera instancia si uno no quiere tener acinetas es no tener floraciones o sea si puedo controlar las floraciones el banco de acinetas va a ser más bajo y bueno primero ¿cómo tener la floración sin acinetas o la floración con acinetas? y después mueren todas las células vegetativas por distintas causas y esta es la acineta que permanece viable en los segmentos y bajo determinantes factores germina hay múltiples factores no es como un disparador lo mismo que no hay un disparador para que se forme si ustedes se fijan esta es una acineta de forma redonda y se está germinando ahí empezó a germinar esta es una acineta cilíndrica y ahí empezó a germinar ¿sí? y cuando sale ese filamento pequeño que después puede dar el adulto o no y esta es la germinación de otra especie lo interesante es el ciclo de vida pero uno puede tratar de pararlo en distintos lugares ¿sí? puede prevenir la floración puede o sea naturalmente uno puede impedir que pase pero sí puede no favorecer las instancias que van de un lado al otro nosotros nos gusta verlo como un caso de invasión o sea que la probabilidad de que eso que está en los 6 minutos llegue a la columna de agua depende de muchas cosas depende de propiedades propias por ejemplo que fija nitrógeno y de lo que está en el agua o sea si en el agua no hace falta ni fija nitrógeno probablemente no tengan tanto éxito que si hubiera necesidad de fija nitrógeno y este gráfico muestra eso muestra la diferencia de las características propias de los rangos versus la comunidad que está en el lugar para ver si va a poder o no va a poder instalarse en estas situaciones se puede instalar y en estas situaciones no se puede instalar o sea que nosotros hacemos estudios para ver cuando pasa eso es un experimento al que le interese bien los detalles se los cuento pusimos sin nitrógeno y dos niveles de fósforo y mucho nitrógeno y dos niveles de fósforo y las que pusimos a germinar sedimento natural y acá tenemos las que no tienen o sea cuando no hay nitrógeno como es la germinación versus cuando hay nitrógeno igual esto es solo a siete días y son resultados preliminares o sea no está el trabajo terminado pero lo que les quiero mostrar es que no da lo mismo cualquier escena por ejemplo esta que es la más abundante en el ambiente y la más abundante en los sedimentos crece diferencialmente en distintos escenarios o sea que la cantidad de residuentes que hay en el ambiente importa como disparador de que le vaya mejor o le vaya peor por ejemplo fíjense acá en este escenario sin nitrógeno y sin fósforo estas dos especies no hay reclutamiento o sea es muy poquito entonces el mensaje acá es importa la cantidad de nutrientes en el agua como para favorecer o desfavorecer el reclutamiento o sea que de ese filamento pequeño si va a llegar a formar un individuo adulto y si se va a dividir o no o sea la germinación la estrategia es penerar en cualquier lugar sí pueden germinar en cualquier lugar no es que solamente en lagos también en un río capaz que hay mucho lavado o sea queda lavado o sea que germina pero no tiene éxito y bueno ¿qué cosas sabemos? algunas cosas sabemos me gusta mucho mostrar esta foto que es un dibujo que pintó una chica en una actividad de extensión que la chica pintó solo algunas partes y el resto no y yo siempre pienso las cosas puede ser dos cosas los rasgos que son tan variables y que hace como este esta combinación de rasgos hace que sean exitosas en varios ambientes y también las cosas que conocemos y las cosas que no conocemos o sea hay muchas cosas que todavía no conocemos pero ¿qué se sabe? una profesora siempre dice no hay que decir hay que hacer más estudios solamente sino hay que llevarse mensajes y podemos llevarnos hay más cosas para aprender pero hay mensajes para llevarse que son ¿cuánto mayor es la cantidad de nitrófono y fósforo mayor va a ser la probabilidad de que tenga ambos volúmenes en los bacterios? y básicamente lo que se mostraba en el gráfico ese verde era que si disminuimos el fósforo tanto las fijadoras como no las fijadoras se ven desfavorecidas las toxinas las debemos medir tanto cuando hay como cuando no hay células porque en casos hay pocas células pero la toxina está disuerta en el agua la geomina y el metilizoborol son producidos por las cianobacterias también por otros organismos pero si son producidos por las cianobacterias y la filogenia nos puede ayudar a definir cuál de estos tres grupos tiene qué tipo de moléculas la fijación del nitrógeno tiene costos y si bien también puede crecer sin nitrógeno hay que tener cuidado con el incremento del nitrógeno porque también pueden crecer como no fijadoras también es más común encontrar comportamiento cuando no fijan en situaciones donde el tiempo de residencia es mayor porque como podíamos ver si el tiempo de residencia era menor no ganaban son como blues menos estables en el tiempo es una apreciación mía que cuando fijan son más estables cuando no fijan no son tan persistentes en el tiempo la germinación de cinetas el reclutamiento puede controlarse controlando los nutrientes y el mensaje que a mí me llevó mucho tiempo aprenderlo pero quiero transmitirlo es que los rasgos dan aptitud pero solamente en determinadas circunstancias no en todas no es que tener el rasgo se da la germinación la germinación la germinación Gracias.